Bienvenidos a este programa de capacitación de Caballeros de Colón y gracias por su dedicación a Caballeros de Colón y por medio de nuestra orden a los más necesitados. Como hermano caballero, ya conoce la importancia que tiene ser la diferencia en su parroquia y en su comunidad. Este programa está diseñado para proporcionarle las herramientas para que usted lleve a su consejo y sus buenas obras a niveles aún superiores. Estos módulos lo ayudarán a identificar y servir a los más necesitados, a trabajar con mayor efectividad en su parroquia y comunidad, a fortalecer la fe de sus hermanos caballeros y sus familias, a proteger el futuro económico de las familias católicas y a traer a nuevos miembros que fortalecerán su consejo. En otras palabras, lo que necesita es hacer que su consejo sea todo lo exitoso que puede ser. Cada año Caballeros de Colón entra a la vida de millones de personas. Estamos orgullosos de ese historial de servicio, pero también debemos recordar que aún quedan millones que requieren nuestra ayuda. Por eso hemos desarrollado estos módulos de capacitación, para prepararlos a ustedes y a sus consejos, para que tengan aún más éxito. Los consejos activos son consejos que crecen, y los consejos que crecen tienen el recurso humano para ser aún más activos al servicio de su prójimo. La forma en que respondemos al llamado a la acción caritativa depende de dos cosas. Primero, de la forma en que colaboramos con nuestros hermanos caballeros en cada consejo, y segundo, nuestra capacidad para atraer a más hombres a nuestras filas. Cuando asumí la función de Caballero Supremo, dije que teníamos la obligación moral de ofrecer a todo hombre católico elegible la oportunidad de ser miembro de Caballeros de Colón. Al hacerlo, fortaleceremos la vitalidad de nuestros consejos. Construiremos un futuro aún mejor para nuestra orden. Aliviaremos la vida de tantas personas que necesitan nuestra ayuda, y mejoraremos la vida de nuestros nuevos hermanos caballeros. Con cada nuevo miembro, podemos hacer un mayor bien al tiempo que brindamos a nuestros hermanos caballeros la oportunidad de crecer en su fe. Pero nuestros principios no son más que palabras si no los vivimos. Así que quiero darles las gracias por su servicio, y por desear que ese servicio sea aún más efectivo. Redoblemos nuestros esfuerzos como caballeros, como hombres de fe y como hombres de acción basada en esa fe. Juntos, podemos escribir un nuevo capítulo en la historia de Caballeros de Colón. Y podemos ser incluso más fieles a la visión del Padre McGillney, al tiempo que seguimos rezando por el día de su canonización, que por medio de su intercesión vivamos la caridad para nuestro prójimo, en unidad con nuestra iglesia, y colaborando en un espíritu de fraternidad. Soy Alberto Cala de Servicios Fraternales. Hoy voy a hablar acerca de cómo invitar a un católico a entrar en su consejo y de cómo asegurarse que cada uno de los hombres de su parroquia tengan la oportunidad de hacerse Caballeros de Colón. En el año 2000, al comienzo de sus funciones como nuestro Caballero Supremo, Carl Anderson dijo, Tenemos la obligación moral de invitar a cada católico idóneo a unirse a los Caballeros de Colón. Esa obligación continúa hoy. Cuando preguntamos a los miembros por qué esperaron tanto tiempo para hacerse miembros, muy a menudo la respuesta es, porque nadie me invitó. Al adoptar una estrategia efectiva de reclutamiento, su consejo se asegurará que todo candidato de su parroquia tenga la oportunidad de entrar a su consejo. Como resultado, su consejo comenzará a duplicar y hasta triplicar su impacto caritativo en su parroquia y en su comunidad. Como Caballeros, sabemos que la membresía en la orden es un cambio de vida para nosotros y para aquellos que ayudamos. Cuando hablamos de los beneficios de estar en nuestras filas, de la oportunidad de hacer obras caritativas mientras crecemos en la fe y de proteger el futuro económico de nuestra familia, estamos tocando sólo la punta de un iceberg. Lo más importante es que los miembros de Caballeros de Colón están en una posición única de llevar esperanza a las personas de nuestras comunidades por medio de obras caritativas que están arraigadas en nuestra fe. En estos tiempos se necesita mucha esperanza y cada consejo necesita muchísimas manos para atender las crecientes necesidades. Esta es la razón por la que es tan importante el crecimiento de un consejo. En esta sesión de entrenamiento examinaremos cuatro métodos que ustedes pueden usar para identificar posibles miembros y delinear las técnicas más efectivas para invitar a los hombres católicos a entrar a su consejo. Usted posiblemente esté familiarizado con algunas de estas estrategias. Existen otras formas creativas para invitar de una manera amable y acogedora a nuevos miembros, como convertir a su consejo en un comité de bienvenida de su parroquia y asociándose con su párroco y su agente del seguro fraternal para conseguir apoyo y experiencia. Tradicionalmente, un consejo ha identificado a posibles miembros usando dos estrategias. Campañas en las parroquias y programas informativos de casa abierta. Por lo tanto, demos un vistazo a una campaña exitosa en la parroquia. Un miembro hace una presentación en la misa acerca de los beneficios de la membresía y de las experiencias de su familia en los Caballeros de Colón. El párroco reconoce los servicios de los caballeros en su parroquia e invita a los hombres a que se hagan miembros de su consejo. Después de la misa, los miembros distribuyen literatura promocional y recogen tarjetas con información. Es importante recordar que las campañas en las parroquias son para recoger información de contacto y formar una lista de posibles miembros. Después de las misas, los feligreses generalmente tienen prisa de llegar a sus casas. Pararse en las puertas mientras la gente sale es una manera conveniente para distribuir literatura promocional, pero en realidad no es el mejor tiempo ni el mejor lugar para tener una conversación significativa acerca de nuestra orden. Es una buena idea tener solicitudes de membresía disponibles, pero recuerde que su meta en la puerta de salida de la iglesia debe ser el recoger la tarjeta de información para ponerse en contacto y darle seguimiento en unos dos días. Ahora, demos un vistazo a un programa informativo de casa abierta. El consejo envía a los candidatos una invitación a una reunión o a un evento social para darles la oportunidad de reunirse con los miembros del consejo en un ambiente informal. Esa atmósfera les da a los reclutadores y a los candidatos una mejor oportunidad para una conversación personal. Una reunión informativa de casa abierta exitosa debe contar con la participación del capellán y el agente del seguro fraternal. Generalmente se proyecta uno o más de nuestros videos promocionales. Luego, los principales funcionarios del consejo relatan los programas exitosos y las actividades del consejo y uno o más miembros presentan experiencias con los caballeros de Colón. Finalmente, sigue una sesión de preguntas y respuestas. Para mantener el entusiasmo en los posibles miembros, asegúrese que su consejo planifique una actividad de servicio caritativa para la siguiente semana después de una campaña en la parroquia o un programa informativo de casa abierta. De esa manera podrá invitar a los posibles miembros y a sus familias a participar en la actividad por una hora o más tiempo. Esa invitación permitirá a los posibles miembros experimentar personal y libremente la fraternidad y la misión caritativa de la orden. Con esa experiencia fraternal, es muy posible que un futuro miembro se acerque a su reclutador y le pregunte, ¿cómo puedo hacerme miembro de su consejo? Para aprender más acerca de los pasos del proceso para planificar una campaña en la parroquia o un programa informativo de casa abierta, por favor consulte la guía para un reclutamiento exitoso. Realizando una campaña de membresía que se puede bajar de nuestra página de internet u ordenar del departamento de suministros. Y recuerde que su agente del seguro fraternal es una gran fuente de valiosas tácticas y herramientas para campañas de reclutamiento exitosas del consejo. Las campañas en las parroquias y los programas informativos de casa abierta son importantes porque proveen una oportunidad formal para que los hombres se acerquen a los caballeros de Colón y conozcan acerca de los beneficios de la membresía. Sin embargo, existen otras formas de identificar candidatos para ser miembros. Su consejo puede identificar activamente posibles miembros al trabajar estrechamente con el párroco y su agente del seguro fraternal y al conocer los contactos personales de sus miembros. Con la ayuda de su párroco debe formar una lista de hombres de la parroquia que son idóneos para ser miembros de Caballeros de Colón. Debe tener en cuenta que las recomendaciones de su capellán o párroco tendrán mucho peso. Su capellán será el proponente más efectivo al identificar posibles candidatos y al invitar personalmente a los hombres para que entren en su consejo. Una vez que tenga su lista debe asignar a los más prometedores candidatos a miembros específicos de su consejo basado en amistad e intereses afines. Por ejemplo, si Pedro y Pablo son compañeros de trabajo, se debería pedir a Pedro que invite a Pablo. Si Enrique y Alberto son amigos que van a pescar juntos, Enrique debería invitar a Alberto a que sea miembro del consejo. En la mayoría de los casos, un católico se hace Caballero de Colón porque alguien que conoce y respeta le invita a que se haga miembro del consejo. La clave es hacer que la mayoría de los miembros de su consejo participen en el reclutamiento. Cuando un reclutador y el posible miembro se conocen, el reclutador se siente más seguro de invitar al candidato a que entre en su consejo y su invitación será más efectiva. Además, el candidato aceptará mejor la invitación ya que es una invitación personal y viene de alguien que ya le conoce y le respeta. Por último, su consejo también puede ampliar su lista de posibles miembros actuando como un comité de bienvenida en su parroquia. De la misma manera, los Caballeros de Colón deben ser el centro de caridad de su parroquia. Además, su consejo también debe ser el centro de hospitalidad. Al trabajar con su párroco, debe elaborar una lista de los feligreses, marcando sus logros recientes y señalando los eventos más importantes de su vida o la recepción de los santos sacramentos. De una manera particular, debe llegar a las personas o a las familias que se han registrado recientemente en la parroquia. En nombre del consejo, su gran Caballero debe enviar una carta de bienvenida y quizás un pequeño regalo de bienvenida. ¿Se ha casado recientemente alguna pareja en su parroquia? Considere enviar a esa pareja una tarjeta y una imagen de la Sagrada Familia o un pequeño regalo de la lista de regalos de boda que ha escogido la pareja. Los graduados del rito de iniciación cristiana para adultos, mejor conocido como rica, quizás están esperando una oportunidad propicia para hacer feligreses activos. Si una pareja ha bautizado recientemente a su bebé recién nacido, podría ser el momento perfecto para presentarle los beneficios fraternales de nuestra orden. Si su parroquia patrocina una escuela católica, su consejo debería ser un recurso activo y visible. Así resultará fácil llegar a los padres de los estudiantes, especialmente a aquellos cuyos hijos se prepararán para la primera comunión o la confirmación. Se debe tener en cuenta los hogares sin hijos y a los recién jubilados que pueden tener un tiempo adicional para dedicarlo a su parroquia. El punto es mostrar a los miembros de su parroquia que se les aprecia y que son bienvenidos, que su consejo es un centro para los católicos afines y que los caballeros de Colón están para apoyarlos. Un gesto personal como este requiere de un esfuerzo extra, pero dará grandes frutos para su consejo. Dejará una impresión favorable y hará que un católico esté más inclinado a decir sí cuando se le invite a unirse a la orden. Lo más importante es recordar que cuando recluta a un católico para ser miembro de los caballeros de Colón, está formando una relación fraternal y no sólo efectuando una transacción. Para reclutar exitosamente y retener a un nuevo miembro, el consejo debe demostrar un interés personal en cada uno de los miembros y en sus familias. Cuando un consejo es acogedor y considerado, sus miembros son miembros para toda la vida, y esos miembros invitan a otros a unirse al consejo. Algunos de los mejores posibles miembros son aquellos que dicen, Estoy demasiado ocupado para entrar en el consejo. O, no tengo tiempo. Esa es su oportunidad para romper el mito que la membresía en los caballeros de Colón implica un enorme compromiso de tiempo. Simplemente explíqueles que él y su familia pueden decidir cómo y cuándo quieren participar en las actividades del consejo. Recuerde que la recompensa personal de ayudar a una persona necesitada es mayor a la inversión del tiempo personal. Sólo una hora aquí o una hora allá. La mayoría de la gente puede encontrar tiempo para ser voluntario por una o dos horas en una campaña de donación de sangre o ayudar un par de veces al año en un comedor de beneficencia. En esas acciones, esa persona está creando un impacto positivo en su comunidad, mientras es de gran ejemplo para toda su familia. Nadie está demasiado ocupado para dejar de vivir su fe y no ser caballero de Colón. Las campañas en las parroquias le permiten hablar a los feligreses que se congregan para la misa y recopilar su información de contacto. Los programas informativos de Casa Abierta le permiten responder a las preguntas de sus posibles miembros y de sus familias en un ambiente informal y proporcionan el escenario perfecto para invitar a esos católicos a experimentar personalmente la caridad en acción. Además de estos eventos, su párroco, el agente de seguro fraternal y otros miembros de su consejo pueden ayudar a identificar a los posibles miembros. Esos candidatos deben asignarse a miembros específicos del consejo, basado en su afinidad de interés y relaciones personales. Por último, su consejo puede crear un ambiente de buena voluntad y establecer una lista de posibles miembros a través de sus actividades de hospitalidad. Apoyar a los nuevos feligreses y hacerles sentir bienvenidos. Felicitar a los padres de familia cuyos hijos han recibido su primera comunión o la confirmación. Enviar un regalo a las parejas de recién casados de su parroquia. Para reclutar a los posibles miembros, siempre se debe usar un acercamiento personal. Se debe dar un seguimiento y ponerse en contacto con ellos dentro de las 48 horas después de una campaña en la parroquia o de un programa informativo de casa abierta. Invitar a los hombres a asistir a las próximas actividades y proyectos de servicio del consejo. Si tienen una buena experiencia fraternal, estarán encantados de hacerse miembros los caballeros del consejo. Recuerde, el reclutamiento no es solo una transacción, es construir una relación. Entrar en los caballeros de Colón significa cambiar la vida del católico que se hace caballero. Pero lo más importante es cambiar la vida de todos aquellos que él sirve a través de sus servicios caritativos. Las necesidades son grandes y ahora es el momento clave para atraer nuevos y entusiastas miembros a nuestras filas. Nunca debe olvidar, como nos recuerda el Caballero Supremo, que es nuestra obligación moral asegurarnos que cada católico idóneo tenga la oportunidad de unirse a los caballeros de Colón. Usted simplemente debe invitarlos.